Hola chicos, bueno ya estamos a martes si veis que tengo así un... no sé, algo por aquí que sale verde, es que llevo una manta encima porque tengo mucho frío pero bueno, hoy quería hablaros sobre el trabajo de vuestras vidas el mejor trabajo del mundo el trabajo mejor pagado no, porque me imagino que los mejores pagados son pues o los de los futbolistas o el de alguien que no haga nada y cobre millones cada segundo, pero bueno aparte de esos trabajos a los que no vamos a llegar nunca hay un trabajo que si puedes ejercer, un trabajo que me ha dejado completamente helada, el trabajo de canguro y diréis, canguros hay muchas y no cobran nada, prácticamente se cobran muy mal, pero bueno os habéis pensado en algún momento os habéis puesto a pensar en vez de canguro de niños como se ha hecho toda la vida el nuevo trabajo es canguro de bebés adultos o sea, tú no cuidas a un bebé de unos meses tú cuidas a un hombre con más pelos en los huevos prácticamente que en la cabeza pero que le gusta ser un bebé que es que lo dices y no lo entiendes pues sí resulta que el sábado estuve viendo el programa de cuatro de conexión Samantha creo que llevo un pelo en la boca o algo y no me deja ni hablar bueno llevo un pelo bueno, resulta resulta que el programa iba dedicado eso, a bebés adultos a personas que bueno, pues que tienen tanto sus carreras o sea, no os penséis que esto hay pues gente que no está bien de la cabeza ni nada no estamos hablando de esto como una enfermedad ni muchísimo menos simplemente pues personas que tanto personas con carrera personas con pues digamos una calidad de vida alta personas con no sé o sea personas normales y corrientes o sea no son personas ni que tengan un trastorno una enfermedad un problema mental o que sean pues a lo mejor no sé pobres o sin estudios o no siempre achacamos muchas veces a que ciertas cosas pasan por esos factores pues no simplemente personas adultas que se han dado cuenta de que se sienten bien se sienten a lo mejor más felices son más felices comportándose y intentando hacerse como hacerse pasar digamos por un bebé que por personas adultas es verdad que siempre tenemos la costumbre sobre todo a los chiquitos o sea cuando hablamos con nuestros hijos o con alguna otra mamá de nuestros hijos y cosas así siempre tenemos la costumbre de de coger y decir madre mía quien pudiese ser ellos madre mía si si tuviésemos sus edades que bien se está cuando uno es niño y es verdad porque en verdad piensas no tienes obligaciones no tienes responsabilidades no te das mucho cuenta de de lo que hay a tu alrededor o sea tú eres un niño piensas en jugar piensas en divertirte piensas en los amigos esas cosas entonces todo lo demás te lo tienen de normal cubierto tanto el comer como el dormir como el vestir como todas las cosas entonces es un tiempo en el que tú eres feliz porque estás tranquilo porque no tienes preocupaciones todos queremos siempre ser niños digamos para eso pero claro una cosa es ser niño y otra cosa es ser bebé volver a ponerte un pañal y volver a beber de un biberón y volver a cagarte encima o sea para mí de verdad el sábado fue increíble ver el vídeo porque resulta pues eso pues que hay personas que les gusta volver a ser bebés sentirse como bebés ponerse un pañal sentir la la tranquilidad de llevar un pañal y no tener que que a lo mejor pues que pensar en tengo que levantarme a hacer pis no sé decían que les daba pues eso pues tranquilidad que se sentían a gusto que el llevarlo encima el tacto el vestirse incluso como bebés había gente que vestía de normal pero su ropa interior era un pañal en vez de ser pues unas fraquitas o unos calzoncillos y bueno y de ahí nacía la cosa de que al sentirse como bebés muchos de ellos lo que hacen es buscar niñeras para que los cuiden para que les cambien los pañales para que les den un biberón o sea comen pero con biberón todas esas cosas entonces me llamó mucho la atención la mujer que salió haciendo de niñera que dijo que cobraba 100 euros la hora o sea ahí es nada pero claro lo piensas y dices 100 euros la hora si está genial pero tienes que cambiarle el pañal a una persona mayor que no tiene ningún ningún problema en verdad para que tú tengas que cambiarle un pañal yo he cambiado muchísimos pañales a ancianos y ancianas cobrando una miseria totalmente y de verdad no te da asco no te da nada de eso o sea te da la verdad es que ternura porque son personas indefensas personas que ves que estás tú para ayudarles personas que ves que te necesitan y bueno pues que si no estás tú van a estar ahí con el culo cagado hasta que alguien venga y se lo cambie es igual que los bebés cuando son pequeños pero cambiarle el pañal a una persona simplemente porque le guste ir en pañal se me hace raro muy muy raro no quiero no sé que se puedan sentir a lo mejor esas personas aludidas y digan joder esta no o sea se me hace raro es difícil de entender y de comprender esto pero me pareció muy interesante y me llamó muchísimo la atención al igual que me llamó la atención de que se ve que esto es algo muy normal en otros países y en nuestro país también dentro lo cabe porque en Ávila hay una guardería para bebés adultos entonces esto está llegando ya a un punto en el que te das cuenta de que hay más gente de la que nosotros pensamos y mucha de ella no dice que lleva un pañal puesto porque la repercusión a lo mejor social puede ser inmensa cuando a mí la verdad es que me daría igual que la persona que tenga a mi lado llevase un pañal si ella es feliz y está contento así pues genial o sea ole por ti pero se me haría raro creo que aún no estoy o sea no estoy preparada para llegar a asimilarlo creo que me costaría pero que llegaría a hacerlo así que nada es algo que me llamó mucho mucho la atención que me gustaría pues eso daroslo a conocer por si alguien no vio el vídeo o sea no vio el programa que lo podéis ver me imagino que estará en internet ya en 4 y de verdad que si lo veis y os queréis meter aquí y lo comentemos lo que sea pues me gustaría muchísimo ver también a lo mejor otro punto de vista que no sea el mío y nada a ver qué os pareció así que nada si os ha gustado el vídeo un like si no os ha gustado pues nada a los leones y si queréis comentar cualquier cosita por aquí abajo y nada muchas gracias porque somos creo que 504 suscriptores gracias a esos 4 nuevecitos y nada muchos muchos besos y hasta luego